Estas palabras son para ratificar y por ahí repetir algunas de las cosas que ya dije respecto de mi vida, de que soy una persona que siempre he vivido de mi trabajo, que he ocupado otros cargos públicos antes que este, y sin embargo siempre seguí trabajando y viviendo de lo que procuraba con mis remuneraciones, con mis saberes, que siempre he seguido una línea de conducta antes y ahora, que continúo trabajando ahora con las Madres de Plaza de Mayo, y que repetir en todo caso que en ese tiempo, en el año 2007, cuando ejercía el Ministerio de Economía, empecé a buscar una casa, como acá quedó debidamente acreditado por todos los testigos que mencionaron este hecho, los policías de mi custodia, mi hermano en la etapa instructoria, mi amiga, la señora de la inmobiliaria, que nunca había sido llamada antes a declarar en la etapa instructoria. Estoy convencida que por ese motivo, por estas declaraciones y por otras que fuimos viendo a lo largo de estos casi dos meses que duró este debate, se fueron demostrando una a una que todo lo que yo decía era verdad, que me habían prestado el dinero, que mi amiga lo ratificó, que mi hermano no lo pudo hacer porque está fallecido, que me había prestado ese dinero en su oportunidad y que yo no lo mencioné en ese momento porque padecía una enfermedad muy terrible, que lo llevó a la muerte hace hoy justamente tres meses, que también ahí decía la verdad. Creo que todo lo que manifestaron mis abogados y todo lo que fueron demostrando a lo largo de este debate habla de un trabajo muy profundo, muy potente. El equipo que dirige el doctor Bonino Méndez fue desentramando todo esto que se fue armando a raíz de cosas que yo no viví, que yo no conocí, que yo no presencié. Yo solamente puedo afirmar lo mismo que dije siempre, que llevé ese dinero prestado al Ministerio de Economía, que lo dejé porque ese día no lo pude llevar al banco, que lo dejé en un lugar íntimo, privado, en un placar de un baño cerrado con llave, el placar, no el baño, y que era de mi uso exclusivo ese lugar. Que al día siguiente, cuando volví de una actividad, bueno, me encontré con este tema, mi secretaria me devolvió el dinero, mi principal preocupación fue que estuviese para poder devolverlo, porque si bien no es una suma descomunal, es un dinero que a mí me habían prestado y que lo tenía que devolver con lo que yo ganaba. Esa fue mi principal preocupación, que estuviera todo. Después pedí el acta, creo que también quedó fehacientemente demostrado acá, porque lo dijeron los dos testigos que la firmaron, que firmaron una sola acta original, contradiciendo lo que dijeron los policías de explosivos, de los bomberos. Y la otra secretaria, la privada mía, me entregó una fotocopia, porque a ella se la habían dado, y me entregó el dinero. También quedó claramente expuesto por los policías que pasaron por aquí, que ellos entregaron el acta a mi secretaria por su propia decisión, y que yo no presioné a nadie, no hice abuso de autoridad. Y también lo dijo mi vocero, ese acta fue la que se distribuyó el 25 de junio, sacando fotocopias para que la tuvieran todos los medios. Fui la primera interesada en dar a conocer la verdad. Yo después, junto con los abogados, fundamentalmente tarea de ellos, tuvimos que empezar a buscar explicaciones y a meternos en todo lo que nos vinculaba con una entidad financiera, que me vinculaba a mí con una entidad financiera, según el decir de los fiscales, con la que además quedó claramente demostrado que no tengo nada que ver, no los conozco, nunca tuve relación ni financiera ni nada con ellos. No sé por qué habría yo, no me queda claro tampoco por qué habría yo de encubrir un delito de gente que ni conozco ni que tiene nada que ver conmigo, ni con nadie de mis allegados, además. Y estoy convencida de que también he sido debidamente acreditado, que no hay ni certeza ni una prueba contundente que me vincule con esa entidad financiera, pero en fin, tuvimos que meternos en eso a pesar de que la única realidad, lo único que es real es que ese dinero a mí me lo prestó mi hermano y me lo prestó mi amiga. Y, bueno, fundamentalmente eso, trabajar, se ha trabajado, perdón, para demostrar todo eso, para demostrar que la única realidad es lo que yo fui diciendo, lo que yo fui contando, lo que yo fui hablando a lo largo de todo este tiempo. No hubo otra verdad y creo que eso es lo que se fue demostrando aquí. No tengo ninguna otra cosa especial que decir, creo que el trabajo del doctor Bonino Méndez y su equipo ha sido muy sustancial, ha ido a cuestiones muy nodales de este proceso. Sí, lo que quiero decir es algo que para mí es muy importante, es que yo sigo viviendo en la misma casa, en el mismo barrio desde hace 25 años, en la misma casa desde 1999, que no tengo ningún otro tipo de bienes, que no los que están declarados, que es mi casa, el auto que estoy pagando el crédito, dos cajas de ahorro, ahora, en ese momento tenía una, la del Banco Nación, ahora tengo otra en el Banco Provincia, que me lo abrieron para cobrar el sueldo de las madres, que no tengo ni una vida fastuosa, ni una vida que no esté de acorde a lo que yo gano, que nunca lo hice porque nunca me interesó, y lo que decía que me resulta sumamente importante, además de esto, es decir que este debate, que este juicio, que esta causa, que yo pienso que nunca tendría que haber existido, pero que está, los fiscales mismos dijeron que no hubo ningún perjuicio para el Estado Nacional, para el patrimonio público, para la sociedad, y eso para mí es fundamental, porque en el ejercicio de la función de ministro, uno toma decisiones todos los días que afectan la vida de millones de personas, y no hay ningún reproche por ninguna acción en ese sentido, por eso para mí es muy importante también que haya quedado absolutamente claro, que esto se trataba de un dinero privado, de un hecho privado, y que a pesar de que no sea, los fiscales no han podido considerar toda la realidad, o sea, considerar todo junto el dinero, lo que me prestó mi armiga, lo que me prestó mi hermano, sino que han decidido separar, bueno, los dólares por un lado, con eso no hay problema, los pesos sí hay problema, yo entiendo que ni siquiera con esos 100.000 pesos hay un perjuicio para el Estado, eso lo dijeron, y eso la verdad que a mí me tranquiliza, me alivia, más allá del resultado de la sentencia que voy a escuchar en un rato, que obviamente todavía no conozco qué contenido tiene, así que nada más, era expresar eso, y con esto yo termino aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!